Yo quiero ir al otro lado con Jesús que va a cruzar el ancho mar de la unición y contemplar el otro lado de que la luz vivir por siempre en los brazos del Señor toda tristeza de las luchas y dolor al otro lado nunca más se sentirá yo quiero vivir, quiero vencer, quiero llegar y al otro lado Jesús está yo quiero vivir, quiero vencer, quiero llegar y al otro lado Jesús está está es este mundo como el parque de tempestad que ha entregado nuestras vidas en el frutín pero con Cristo la tormenta se hace paz en el frutín aunque el seguro o el otro lado pueda vivir toda tristeza de las luchas y dolor ayer en el cielo nunca más la sentí pues en el cielo que es el reino del amor feliz por siempre y será siempre vivir pues en el cielo que es el reino del amor feliz por siempre y para siempre y vivir así